Hola amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal. Yo les cuento que estoy acá todavía recuperándome del COVID. Estoy en mi día número 8 y decidí sentarme a grabar porque hoy me levanté como mejor de ánimos. Ayer me sentía muy para atrás, estaba totalmente mareada. No, ayer fue un día horrible. Pero hoy me levanté mucho mejor así que voy a aprovechar para grabar un haul. Como ustedes ya vieron en el título, se me acumularon como bastantes cosas. Vamos a empezar con esta bolsita de maquillaje de Vogue. Esta me la mandó Vogue. Yo les voy a ir diciendo de todo lo que tengo para mostrarles que me mandaron y que me compré yo. Adentro de esta bolsita tenemos, por ejemplo, máscara de pestañas. Tenemos la Amor a primera vista que está haciendo hasta el momento. Mi favorita de todas las máscaras que tiene Vogue. Yo las probé a todas. Y esta es la mejor que incluso tenemos una reseña acá en el canal que se las voy a dejar en cajita de descripción por si no la vieron. Y me quedo sin aire para hablar, ojo. Como que estoy todavía muy congestionada, así que me van a ver que si hablo rápido me quedo sin aire. También mandaron dos de las bases que son mis favoritas. La verdad es que ahora que me estoy dando cuenta, me mandaron mis productos favoritos de Vogue. Esta es la base mate natural, que también tenemos una reseña súper, súper, súper vieja acá en el canal de hace como casi tres años más o menos. Esta me la mandaron ahora las dos. Ah no, una tono trigo y la otra tono natural. Yo el tono que uso es la trigo. Y por último tenemos estos labiales que también son de mis favoritos de Vogue. Que son de la línea Resist. Son los últimos que han sacado. Está el tono Atrevida, el tono Natural, después tenemos el tono Poderosa y el tono Encantadora. De estos también tenemos una reseña acá exclusiva en el canal que les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Yo no les voy a hacer swatch, no les voy a hacer nada porque como todavía estoy con COVID no quiero andar toqueteando el maquillaje por dentro por las dudas. Seguimos con maquillaje y tengo acá unos productos que pedí ya hace un tiempo pero todavía no los he probado, los tenía guardados. Son de la marca Natura, que ustedes me piden muchísimo que pruebe Natura. Ya hemos probado acá un par de cosas pero compré otras que siento que son las que más me están pidiendo. Una es esta que es una base que se llama Base Serum Nude Me. Es una base de alta cobertura y que deja un efecto súper natural en la piel. Es esta que viene con goterito. Se la ve una base súper ligera, yo la agito y se escucha como que si fuera bien bien aguada. Así que sí, debe ser como un serum. Yo todavía no la abrí y no la quiero abrir en este momento por el tema que les comentaba recién. Prefiero después hacer una reseña cuando ya no tenga COVID. Pero como que no quiero estar toqueteando mucho los productos por dentro. Por fuera sí porque después los desinfecto y no pasa nada. Esta la compré en el tono Claro 22 que es la más clarita que viene. Espero que me quede bien. Así que próximamente vamos a estar haciendo un video probándola para ver qué tal. Después también compré otra base que es la base Cushion. Que es esta que trae como una esponjita. Esta la compré en el tono... En el Claro 24. Porque no había Claro 22. Yo siento que me va a quedar un poquito oscura. Pero bueno, vamos a verlo después. Les voy a mostrar cómo es por dentro. Tiene un empaque precioso esta base. A ver cómo es. Ahí. Miren. Súper bella. Esta sí la voy a abrir para que ustedes vean cómo es por dentro. Acá tiene un espejo que tengo que retirarle un plástico para que se vea. Por eso se ve opaco. Y esto trae una esponjita que es con la cual se aplica la base. Yo voy a sacarla ahí. Ven. Esta es la esponjita. No voy a tocarla mucho. Y acá adentro... Tenemos el producto. ¿Ven? Escuché muy buenas cosas sobre esta base. Sobre la otra también. Como que son las dos mejores que tiene Natura. Según lo que escuché yo. Así que después cuando pruebe vamos a ver qué opino. Y por último de Natura tengo esto que es de la línea Acuarela. Estas otras dos son de la línea 1. Y es un iluminador en polvo. Se veía más chiquito en la revista. Pero acá es bastante, bastante grande. Abro ahí un poquito para que ustedes vean. Les debo el swatch hoy. Creo que esto es lo último que tengo de maquillaje para mostrarles. Esta base que es de la marca Maybelline. Es una base que está hace muchísimo en el mercado. No es una base nueva. Pero yo nunca la había probado. En realidad no es una base sino que es una BB Cream. Se llama Dream Satin Bebé. Según lo que estoy leyendo acá atrás. Es una base que va a hidratar. Que va a suavizar. Iluminar. Que va a cubrir sin dejar pesadez. Dice que se adapta muy bien al tono de la piel. Que minimiza las imperfecciones. Que tiene 0% de aceite. Y que tiene un factor de protección 30. O sea, promete un montón de cosas. El otro día la mostré en Instagram. Que la había comprado. Y muchas personas me dijeron que era muy pero muy buena. Yo leí en internet por donde la compré. Que era para piel mixta. Pero muchas personas me dicen que no. Porque es una base que queda bastante satinadita. Entonces que como que para pieles mixtas no va tanto. Vamos a probarla. Me estoy dando cuenta que tengo tres bases para probar. O sea, van a haber muchas reseñas de base en el canal. Después tengo también de Maybelline la máscara Total Temptation. Que esta es una reposición porque yo ya la probé. Incluso tenemos, si no me estoy equivocando. Una reseña acá en el canal. Que la voy a buscar y se las voy a dejar también en cajita de descripción. Esta rosadita es la que es normal. Después está la verdecita o celeste. Creo que es celeste. Que es la prueba de agua. Después tengo esto que es de la marca L'Oreal. Que es un corrector de ojeras. Este se llama La Touch Magique. Lo tengo en un tono que me parece que es bastante oscuro para mí. Acá está el tono. Bueno, es el Warm Beige. Y es un tono como bastante más para pieles más morenas. Yo soy demasiado pálida. Pero bueno, voy a ver después qué onda. Y por último tengo esto que es un delineador también de L'Oreal. Que es de la línea Infalible. Y es un delineador verde. A ver si es el tono 313. Vamos a sacar un poquito ahí. Yo creo que no van a alcanzar a verlo. Es un delineador que promete ser a prueba de agua. Eso me interesa muchísimo. Y por acá atrás tiene esta esponjita. Que es como para difuminarlo. Así que bueno, este también lo vamos a estar probando en un próximo video. Vamos a pasar al sector librería. Que tengo algunas cositas ya hace un tiempo. Pero todavía no se las había mostrado. Vamos a empezar con estos que son unos marcadores punta pincel acuarelables. Sí, así como escucharon. Marcadores que son acuarelables. Estos son para hacer lettering. Yo estoy aprendiendo de a poquito a hacer lettering. Estos tienen doble punta. O sea, tienen un montón de cosas. Son doble punta. Son acuarelables. Y son punta pincel. Son seis tonos. Son de la marca Moving. Yo estos los compré por internet. Del Mercado Libre. Miren lo largos que son estos colores. Voy a hacer como un swatch en una hojita. Y se los voy a dejar en pantalla para que puedan ver bien. La puntita bien finita. Y acá tenemos la punta pincel. Son hermosísimos para hacer lettering. Pero sí son bastante difíciles de usar. La verdad es que para principiantes es bastante complicado. Compré también estos que son para lettering. Que son punta pincel. Pero estos no son acuarelables. Y son pasteles. Son también de la línea de la marca Moving. Dicen pinceladas pastel. A estos no les dije cómo se llaman. Se llaman croma acuarelables. Estos también son seis tonos. Lo que tienen estos que son como más pequeños. Y la punta es como más dura. La otra punta es como más dócil. Como que la apoyas y se hace todo. Estos son más duritos. Después compré estas microfibras. Que son de la marca Filgo. La verdad es que la marca Filgo tiene muy buenas cosas. Estas tienen una pigmentación súper linda. Son unas microfibras también pasteles. Con tonos pasteles. Después tengo esto. Que es una cosa preciosa. Que es para el Bullet Journal. Los que me siguen en Instagram. Y me ven en Twitch. Saben que estoy haciendo mi Bullet Journal. Porque todos los miércoles lo hago en directo por Twitch. Hago una página de mi Bullet Journal en vivo. Y esto es para usar en el Bullet. Tiene como varias cosas. Esto se abre. Es un librito así. Que lo conseguí por Mercado Libre. Pero cuando lo compré se pausó la publicación. Porque se ve que era el último que tenían disponible. Trae diferentes cosas. Por ejemplo, acá tenemos stickers. Hay stickers con formas de cristales. Después tenemos estos que tienen mariposas, ballenitas. Este también que tiene como pociones mágicas. Este tiene lunitas. En otro sector trae estos que son papeles para recortar y pegar. Ven, son todos de diferentes modelos. De diferentes papeles también. Y después vienen otros como estos que traen días. Lunes, martes, miércoles para ir pegando. Otros stickers. Tienen como tipo washi tapes. Bueno, trae de todo. La verdad es que es completísimo. A mí me súper gustó. Les voy a mostrar ahora unas carteras preciosas. Que me mandaron de una marca que se llama Altom. Que hacen las carteras a mano. Es un chico que hace las carteras a mano. Perfectas. Ahora las van a ver. Tengo una para mí. Y una que me mandaron para sortear. Que lo voy a estar sorteando por Instagram. Vayan a fijarse hoy día domingo a mi Instagram. Porque seguramente lo esté sorteando hoy. Así que vayan a buscar por ahí. Ahora les voy a mostrar. Y van a ver que van a querer participar. Esta es la que me mandó para mí. Que es una bandolera. Esta bandolera tiene la manijita de tela. Blanca con negra. Es una manija que se la puede cambiar. Se puede sacar de acá. Tiene doble cierre. Les voy a abrir acá uno. Son espaciosas. Acá adentro tiene un bolsillo. Estas son carteras de cuero. La prolijidad de este chico para hacer estas carteras a mano. Bueno, yo estoy alucinando. Me parece algo precioso. Digo, wow. ¿Cómo una persona puede hacer esto a mano? Así tan perfecto. Tan prolijo. Y acá está la que es para ustedes. Es el mismo modelo. Solamente que cambia la manija. Esta tiene una manija más tradicional. Y la idea es la misma. Tiene doble cierre. Esta tiene ahí el relleno para que no se aplaste. Es igual. Igualita. Solamente cambia la manija. La voy a estar sorteando entonces por mi Instagram. Y además va a ir con maquillaje adentro. Así que vayan a buscar mi Instagram y vayan a participar. Se los voy a dejar por acá. Pasamos al sector ropa. Y les voy a estar mostrando prendas que me llegaron de Viquita. Que ustedes saben que yo hace mil años que compro. Y Viquita también me manda cositas. Y me mandó prendas de la nueva temporada. Que ya les estuve haciendo reels y subiéndoles por Instagram. Vamos a empezar con esta blusita. Este topsito. Que es de una tela que yo no les puedo explicar lo suavecita que es. Y el color me encanta. Ustedes saben que varias veces les comenté que me gusta mucho el color lila. En pantalla por acá les voy a estar dejando una foto de cómo queda puesto esto. Después tenemos este otro topsito que es en color crudo. Que lo estoy mostrando al revés. Tiene acá como en la parte del busto. Como marcadito. Cuando uno se lo pone queda como marcado. También les voy a estar dejando por acá una fotito o un video de cómo queda. Y es otra tela diferente a la que mostré recién. La que mostré recién es tipo como una lanillita. Este es más como un algodón con un poco de lycra me parece a mí. Soy media mala para describir las telas. Pero me parece porque es un algodón que se estira. Vamos con el tercer topsito. Que este es un color bordeaux que me encanta. Este tiene un detalle acá. Que se ata a los costados. Y se forma como este circulito. O sea se ve la piel. Este la tela es como un algodón bastante grueso. La verdad es que la calidad de los tres tops que les estoy mostrando está espectacular. Después tenemos esta blusita camisola. Es medio busito. De la misma tela del primer topsito que les mostré. Que es como esa lanilla. Esto es como tocar una nube. Como tocar la piel de un bebé. Lo pueden usar con una remerita básica abajo. Lo pueden usar solito. Yo me lo puse solo. No pica nada. Después tenemos acá un pantalón que para mí fue un desafío. Porque yo no uso mom. Ni uso los white leg que se usan ahora. Yo no soy mucho de ese palo. Soy más de los chupines. Como que le tengo miedo a los mom. Porque yo soy media peticita. Soy bastante piernuda. Entonces como que sentía que no me quedaban muy bien. Y los que me había probado hasta el momento. La verdad es que no habían tenido éxito. No me sentía cómoda. En la cola me apretaban mucho y demás. Y Viquita me mandó este. Que la verdad es precioso también el color. Esto se los voy a poder mostrar mejor en la imagen que les voy a dejar acá al costado. Porque es medio complicado como que mostrarlo en pantalla. Este me calzó perfecto. Lo pueden ver acá al costado. Me queda bien de cintura. Me queda bien de cola. De largo me quedó un cachitito largo. Pero por el tema de que yo soy bastante peticita. Mido a 1,60. Entonces simplemente me lo doblé un poquito. Y ya me quedó re bien. Seguimos con Viquita. Y les voy a mostrar ahora un suéter. Que está siendo de mis favoritos al momento de todos los que tengo. Por el color. Por lo cómodo que es. Por lo calentito. Y es este. Que miren los colores. Es muy de mis colores. Tiene negro. Tiene blanco. Tiene color así cremita. Yo soy muy fan del camel. Del cremita. El marroncito. Me parece precioso. También les voy a estar mostrando acá. Como queda puesto. Es. No es tan suelto. Es como más o menos. Es algo intermedio. Pero la verdad es que queda súper lindo. Con jogging. Con jean. Me está quedando de Viquita. Por mostrarles este chalequito. Que es un chaleco más clásico. Que también se puede usar como si fuera una remerita. En vez de usarla con cosas abajo. Lo usa solito. Yo les dejé un reel. En mi Instagram. Donde pueden ver estas combinaciones. Que les estoy mostrando. O sea con esta ropa. En realidad tienen dos. Dos reels diferentes. Y les voy a estar subiendo. Dentro de poquito. Un reel. De cómo combinar chalecos. O sea. Cómo usar chalecos. Con qué usarlos. Con qué ponerlos. Y de Viquita. Lo último que me está quedando. Por mostrarles. Es esta camisita. Que tengo puesta. Que es preciosa. Me voy a parar. A ver si la ven un poquito mejor. Tiene las manguitas. Así. Y bueno. Eso es todo lo que tenía. Para mostrarles. En este haul. He pedido un par de cositas. Más de maquillaje. Que me van a estar llegando. La próxima semana. Así que ya no podía esperar. Para hacer este haul. Porque realmente. Se me habían acumulado. Estas cositas. Así que más adelante. Les estaré haciendo otro haul. O directamente. Haciéndole los videos. Con los maquillajes. Que estuve pidiendo. Recuerden que en mi Instagram. Van a estar encontrando. El sorteo. De esta cartera de cuero. Con maquillaje. Incluido adentro. Así que los espero. Para que participen por ahí. Acuérdense. De dejarle like al video. Y de que los quiero. Los amo. Los adoro. Y bueno. Nos estamos viendo. En un próximo video. Que ya espero que sea. Sin COVID. Chao.